Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más, bienvenidos sean todos a nuestro canal de YouTube acuérdense, activen la campanita, activenla para que les lleguen las notificaciones con la mejor noticia le estoy diciendo que esta vez nos fuimos para Perú, porque es un caso que ha sido muy conmovedor muy pero muy conmovedor, el fallecimiento de la pastora en Maconovilca allá en Perú hermano, trabajando junto a su esposo Guión Aguayo, que ha sido un hombre que ha sido intachable allá en Perú, ha estado evangelizando, predicando, dando vigilia, dando ayuno, retiro de todo hermano, y eso es digno de imitar seguimos con ese caso hermano, porque al entierro ahora vemos como el papá de Maconovilca dice una última palabra antes de sepultarla y también la mamá está allí y varios familiares, allí hay muchos familiares, pero nos enfocamos en la palabra del padre y en la palabra de la madre de lo que estuvieron hablando hermano, de lo que estuvieron hablando vamos a escuchar hermano lo que dice el padre, escuche bien nuestro padre poderoso está presente, mi hija, porque me habló, faltan unos 5 o 6 días hermano, me llamó por celular, papá nunca vas a olvidar, porque va a seguir predicando la palabra, me habló hermanos así, pero ya ella, ya sabía que se iba a morir hermano entonces hay que estar preparado hermanos porque Jesús no vino por gusto acá hermanos, a sacrificarse ha sido golpeado, ha sido destrozado su cuerpo ha sido molido hermanos, la han escopido, la han sopapeado han hecho cargar el tronco para que nos llevara a todos, a todos sus hijos a ninguno, no nos quiere dejar a Jesús hermanos por eso viene a sacrificarse al tercer día resucitó hermanos en el cerro Golfota se fue crucificado amén, al tercer día resucitó por cada uno de nosotros hermanos seguimos diciendo que usted hermano, tiene garantía, se acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y podemos ver que esta pastora llamada Enma Conovirca fue un gran ejemplo fue un gran ejemplo para el pueblo hermano se comportó seriamente, honradamente hermano hacia su esposo y eso hermano, es digno de imitar como Dios la sostuvo por mucho tiempo a pesar de su enfermedad gloria al Señor, amén así es pero ahora también hermano, vamos a escuchar la palabra que la madre le tiene a las personas que están allí frente al ataúd la mamá de la pastora Enma Conovirca algunos me conocen algunos no yo he estado durante nueve días en su lado hermanos pero primeramente voy a dar gracias a Dios porque Dios me trajo como quien dice vaya tu hija porque ya se va a ir diciendo, yo me vine de allá me llamó mi hija diciendo mami, vengate nos vamos a ir de paseo a Pucalpa y yo justo, verdad, vine con todas mis ropitas seguro quedará ir a pasear le acompañaré a mi hija diciendo, de mi esposo también salí y él también me dijo vaya fe de repente quedará ir de viaje contigo cuando llego ya la encuentro mal todos los días estaba mal ya no comía su barriga estaba hinchada total ya no quería comer ahorita nomás tomaba cuando comía ya total su barriga se le hinchaba ya no le consentía ni el agua ni el resto he estado durante nueve días hermanos con ella luchando peleando ya no era para su felicidad ni la cama nada me decía mueve para allá mueveme para acá quiero sentarme mami mamá mamá que se me llamaba yo no quería arrimarme de su lado también decía mami vaya a comer vaya haz tomar tu desayuno me decías a veces le decía si toma hija le decía con tal que ella toma pero ella no quería comer y cuando ella no come yo también me sentía mal y yo también no comía hermanos y yo decía si esa palabra de la mamá de ella está saliendo de lo más profundo del corazón hermano también ella fue de la persona que estuvo allí al cuidado de ella atendiéndola nueve días en cama es triste hermano pero sabemos hermano que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados yo siempre he dicho hermano que no nos podemos quejar de Dios Dios es lo más lindo que hay Dios es lo más lindo lo más hermoso cuando nosotros aceptamos a Dios hermano cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón el privilegio más grande de esta tierra que un ser humano puede tener algo muy lindo algo hermoso lo más poderoso hermano es tener a Dios en nuestro corazón escuche la palabra conmigo hija ya la última me dice mami tú no comes yo sé que tú no comes porque me miras así triste me dice pero hija tú no comes por eso yo también no como hija le digo tú debes comer mami porque tú no comes me dice pero yo no quiero comer porque tú no quieres comer hija cuando le dije así dos, tres cucharitas comió vaya a comer y en las tardes también me decía vaya a descansar mami yo quería dormir en su ladito pero ella me dijo no mami no vas a poder dormir en mi lado vaya a tu cuarto ahí descansa tranquilo todo el día me has atendido yo tenía que atenderte a ti pero tú me atiendes a mí diciendo ella decía pero eso no es nada mami y dicen yo le atendía hermanos pero yo estoy contento con yo lo que le he atendido hermanos eso tengo en mi corazón yo le he atendido hasta los últimos minutos de esos segundos que ella estaba conmigo con eso yo me siento alegre triste y ahora que está a su lado de Dios a su lado de Papá Yahweh yo estoy contenta tranquilo hermanos hermanos ustedes también sigan adelante hermanos porque ella ha dejado recuerdos ha dejado para todas por cuantas hermanas lloran yo veo que ellos seguro les ha dejado un recuerdo un consejo como madre como mujer amén amén muy consejera yo siempre seguía a esta persona hermano yo soy muy poco de que está siguiendo predicadores pero como yo subía muchos videos yo siempre lo veía 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 los cánticos la alabanza la adoración que ellos cantaban en su iglesia veía como se iban allá al monte que ellos prepararon para orar los miembros de esa iglesia hermano en su gran mayoría todos son personas que verdaderamente les gustan trabajar para Dios como pastora para todos hermanos ahí está son la palabra ella publicó un testimonio publicó un testimonio en youtube de la pastora Emma Conovilca que se titula fui desahuciada por los médicos ella fue desahuciada por los médicos hace tiempo pero para que usted vea que Dios la sostuvo porque Dios es que sostiene y hasta aquí la trajo hasta estos momentos hermano ya la pastora Emma Conovilca tiene un mes que falleció un mes tiene que falleció hermano tiene un mes ya cumplió un mes que falleció y como ya publicamos un video ya publicamos un video de como el pastor se casó con otra mujer y el pastor se casó con otra él queda libre cuando fallece su pareja cualquier persona que le fallece a la pareja queda libre y puede volverse a casar no importa pero quería decirle que él siempre fue un hombre que estuvo siempre con ella una persona que siempre estuvo con ella no la desamparo nunca la pastora Emma Conovilca siempre le daba consejo a la iglesia le decían que había que buscar del señor más luego le vamos a poner un pedazo de predica de ella para que usted vea como predicaba que predicaba de una manera muy poderosa hermano una manera un respaldo de Dios tremendo hermano y yo creo hermano que todos tenemos que encomendarnos a Dios encomendémonos a Dios porque Dios tiene cosas grandes para con cada uno de nosotros acuérdese que hay una palabra del apóstol Pablo que dice para mí el vivir escrito y el morir es ganancia porque le estaba diciéndole esto a los filipenses filipense 1 20 para adelante le escribió a los filipenses porque sabía que Pablo porque estaban orando por Pablo porque Pablo aguantó azote prisiones persecución descrédito injuria de todo y el le dijo míreme a los filipenses le dijo el morir o el vivir en Cristo como quiere ganancia como quiere ganancia y yo seré que no sería avergonzado y Cristo se va a magnificar en mi cuerpo o sea se va a glorificar va a ser exaltado hermano él sabía que no iba a quedar en vergüenza entonces de una manera que muera o que viva Cristo va a ser glorificado nadie te va a detener a Cristo y dijo para mí el vivir en Cristo o el morir de ganancia te digo porque él dijo esa palabra porque él sabía que había garantía estaba seguro estaba seguro él sabía a quien le había servido que era un Dios vivo y de poder hermano cuando una persona fallece parte de esta tierra déjeme decirle que vaya a la presencia de Dios Dios lo manda a buscar prácticamente porque hay una garantía que ya está sellado con la promesa hermano somos árbol por gracia y está sellado y como está sellado hermano ya eso es propiedad privada ya usted es propiedad privada usted le pertenece al Señor y no hay diablo no hay demonio que lo pueda tocar por eso es cuando un cristiano fallece no muere sino que parte hacia un lugar de paz y de tranquilidad la pastora en Maconovirca está en la presencia del Señor ahora mismo ahora tenemos que enfocarnos nosotros porque ella ya venció ahora tenemos nosotros que vencer todos vamos a pasar por ese momento aunque ahí en ese entierro vimos que nada más lloró la mamá porque la persona estaba riendo la persona estaba alegre la persona estaba aplaudiendo porque conocían que los cristianos hermano les pertenecemos al Señor amén pues Dios le bendiga a todos Dios les guarde a su hermano evangelista Willy Pavel desde República Dominicana bye bye